Cada uno canta su pago, yo al mío le he de cantar. Es fácil adivinar, tiene bosque, tiene lago. Calculen si será lago, Hernández la bautizó. Junto al nombre nos dejó esta herencia de paisanos. Derechos por ser del llano, pa' la plata canto yo. Aquí les canta un entero, que en postura no se gasta, surero soy de la plata. En lomas de la encenada, Tardo Rocha la fundó, Hernández nombre le dio. Magos de la Magdalena, dicen que esto ayer fue, y de alma fuerte también. Dicen que el gaucho se ha muerto, yo digo que no es así. Vengan a verlo, está aquí. Nunca he sido de los peores, si es que de cantar se trata. Perdónen, soy de la plata. Si el destino los golpeó y su alma busca la paz, atáquense por acá. A las penas y amarguras las ahuyentamos cantando, con amigos guitarreando. Todos buscan a la dicha, yo digo que la encontré, cuando a este pago llegué. Patria chica de varones, y mositas como flor, muy constante pa'l amor. Nunca he sido de los peores, si es que de cantar se trata. Perdónen, soy de la plata.